con este ejercicio terminamos después con el caso 1 la inequación es esta de una vez voy a multiplicar por menos sería menos x menos 5 aquí abajo menos x menos 3 más 1 este 1 lo voy a colocar aquí como menos 1 y esto tiene que ser mayor que 0 recuerda que siempre hay que dejárselo aquí esto en el denominador sería menos x menos 2 ¿si? por lo tanto vamos a escribirlo así menos x menos 2 ¿qué pasó? esas expresiones tuyas de ¿qué? ¿cómo no? ¿qué? llegan hasta aquí se pulsen y allá también se pulsen ¿teó algo en duda? no a ver vean lo que voy a hacer en este momento para no estar trabajando con datos negativos que se puede hacer por lo siguiente si el signo del numerador es negativo y si el signo del denominador es negativo se están anulando ¿cierto? ahora yo en el numerador puedo escribir menos x más 5 que es lo que tenía que decir pero el denominador ahora puedo escribir como menos x más 2 ¿si? y me olvido de los negativos y a eso se le estaba restando 1 y esto era mayor que 0 vamos a ver algebraicamente esto sería x más 5 menos 1 por esto que menos aquí va a estar atravesado ahora sobre x más 2 mayor que 0 esto sería menos x menos 2 el menos multiplica definitivamente la x se anulia por esta x pero 5 menos 2 en el numerador eso es igual a 3 y queda 3 sobre x más 2 mayor que 0 o sea todo esto del caso 1 esto queda así 3 sobre x más 2 mayor que 0 y lo voy a borrar a propósito para obligarnos a despejarse no lo tienen nada que hacer porque si no tengo aquí puros perritos candoletas si entiendo esto es pura no vamos a ver esto es pura pero no vamos a prestar atención y ya con eso se quise en el caso esto al sacar la cuenta que esto es lo que acabo de hacer yo aquí es algebra yo no hice nada en ecuaciones yo tomé el fuego del lado izquierdo y me hice pego abajo quedó 3 sobre aquí más 2 que sena es menos 3 se va a ocurrir que el saco cuarto común es negativo y la acción negativa 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 capaz a ti te quedó menos 3 sobre menos 3 y la acción negativa es ese menos 3 negativa lo vamos a ver en ecuaciones negativas por si acaso yo les pido que se lo traigan porque si este menos si este 3 se es negativo va a ser negativo siempre aquí x más 2 el que hace 0 es x más 2 es el menos 2 el signo de la x más para allá menos para acá el 3 siempre va a ser un número positivo sin importar el valor de la x en la vista real ahora que esto es menos infinito aquí esto es más infinito más por menos aquí es menos más por más aquí es más ¿qué quiero yo? mayor que 0 por lo tanto del menos 2 para allá abierto entonces la solución para este panita preste atención por favor para que esto me dé mayor que 1 repito porque veo que algunos están así copiando igual porque después no entendí para que todo esto sea mayor que 1 tengo que usar valores del menos 2 hasta infinito esta es la solución para esto pero esto tiene que estar aquí ¿de acuerdo? vamos allá solución para este pedazo es de izquierda para allá menos 2 abierto aquí ¿no? esta es la solución para esto pero eso lo tengo que interceptar con el intero donde yo estoy trabajando el menos 5 que yo sepa está aquí por aquí menos 5 aquí menos infinito hasta el menos 5 que yo sepa es este interval ¿cierto? por el menos 5 aquí abierto yo les dije a ustedes que esta solución abierto tiene que estar aquí también y era la intersección dejes de pensar de que si la vaina va para sitios contrarios hago la unión no van a yo les dije que la solución de estos caras tienen que estar también aquí es decir los valores de X tienen que satisfacer esto y esto por lo tanto si este pan va para allá y este panamista tiene que estar para acá sería así porque no no hay nadie entonces intersección no hay nadie esto es intersección ¿cómo se escribe eso? así solución del caso 1 no hay nadie por lo tanto vacío cerito con una raya es vacío significa que no hay ningún valor en X en toda la recta real en el infinito a menos 5 que tú pongas aquí que está grande es mayor que 1 por lo tanto eso es vacío y por si acaso propiedades de conjunto que eso está en el video de conjunto también solo propiedades de conjunto vacío intersectado con cualquier cosa es vacío es como si intersectaras nada con alguien que haría nada por eliminar el conjunto ¿no? ahora si tú unes algo con vacío de hecho vacío siempre es un subconjunto de cualquier otro conjunto más grande si tú unes vacío con algo te queda esto porque es como si le estés añadiendo nada queda igual es como si le sumara cero a los números ¿de acuerdo? entonces queda alto con esas cosas en el caso 2 no es menos 5 menos 3 ah sí sí perdón cuidado aquí esto fue un detallito en la recta real puse 3 de aquí positivos y menos 3 gracias por el detalle y aquí bueno si es de 3 hasta que menos 3 hasta que 2 sí ajá menos mal que antes de hacer la solución se percataron de eso imagínate cuando yo resuelva esto y lo intersecte con menos 5 hasta el 3 ¿saben? ya los resultados distintos intersextas y ya siempre esto quedó claro solución del caso 1 que lo voy a escribir aquí pasivo no es nadie paso 2 sería x más 5 sobre menos x más 3 más 1 y esto tiene que ser mayor que 1 esta pieza no está apta para la gente pequeña hago lo mismo hago exactamente lo mismo ¿cuál es la diferencia que tendría en el positivo? en el denominador quedaría menos x menos 3 más 1 aquí menos 1 mayor que 0 aquí quedaría menos x menos 2 de una vez cuando hago la suma cruzada esto queda arriba x más 5 menos que es el menos de la expresión 1 por esto que es menos x menos 2 ahí está una cuancha de mano brutal que de hecho me va a frenar ahorita mayor que 0 voy a quitarle el paréntesis del denominador x más 5 por 1 que es el denominador de este pan quedaría x más 5 ¿no? menos que es este menos 1 por x 1 por esto que es el menos x menos 2 ahora este menos que está aquí me altera los signos de los 2 quedaría entonces x más 5 más x más 2 sobre menos x menos 2 mayor que 0 x y x son 2x en el numerador y 5 más 2 son 7 en el denominador menos x menos 2 ¿ya ahora sí? ya tengo un término de grado 1 en el numerador ¿no es el término de grado 1 2 ¿no? ¿sí? yo voy a parar a hacer ¿sí? 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 ¿no? ¿sí? ¿sí? y después de abrirme y decir que son dos horas de clase entonces ya en modo automático en la universidad son dos horas de clase completas 120 y yo por lo que este curso basado en esa misma temática porque son dos horas sentado escuchando baña y hay veces que el profesor ve que no viene nadie de sacarlo que viene de otra clase y se queda 15 minutos entonces... bienvenido a mi mamá que número pongo yo aquí en el número aquí se da 0 menos 7 medios si no despeja que número pongo aquí abajo que se da 0 que número pongo aquí abajo que se da 0 menos 2 si pongo un 2 aquí menos 2 menos 2 menos 4 si pongo menos 2 con este menos me queda 2 y menos 2 me queda 0 ¿de acuerdo? por aquí entonces borro esto aquí y voy a colocar esto allá arriba que es... 2x más 7 sobre menos x menos 2 mayor que 0 quedaría... dijimos que era menos 2 menos 7 medios ¿cuál es la mitad de 7? vamos para allá y menos... y menos... 2x más 7 menos x menos 2 y aquí bueno... 2x más 7 sobre menos x menos... ahí no se puede poner esto de x... a ver... ¿qué número hace este 0? menos 7 medios el signo de la x... el número que multiplica aquí es positivo más para allá y menos para acá... ¿qué número hace este 0? el signo de la x... el signo de que tiene la x es negativo... pongo el menos para allá y el más para acá... aquí está en la x... negativo... positivo... negativo... ¿qué? ¿qué quiero yo? mayor que 0... mayor que 0 ¿dónde? aquí en el medio ¿no? abierto y abierto por ser mayor que 0... no me importa... abierto... ahora... los valores de 2... son los valores que permiten... que este sea mayor que 1... pero esos valores también deberían estar aquí... a puro... vamos a ver... ¿qué haces tú? la recta de números... colocas lo que están aquí en el rollo... menos 5... menos 3... por aquí... menos 7 medios es 3,5... ¿cierto? por lo tanto es un poquito más para acá... voy a ponerle aquí... por esta escala ya saben... y el menos 2 estaría por aquí... la solución que nos dio a nosotros para este pan... es... menos 7 medios es 3... menos 2... por lo tanto... es desde aquí... hasta aquí... abierto... y abierto... esto... ¿cierto? ¿cierto? y la solución que nos está dando... para ese caso... o sea los valores de ese caso... tienen que estar desde el... menos 5 cerrado... hasta el menos 3... abierto... ¿sí? ¿qué pasó? no... estos abiertos cerrados son por la definición del valor absoluto... si, si... pero... esto es por... ya por el ejercicio... no... terminamos... ¿quinta sección de estas cosas? entonces... menos 7 medios... menos 7 medios... hasta el menos 3... menos 7 medios... hasta el menos 3... los dos abiertos... ¿cierto? de todo este pedazo... quedó claro... ya hicimos este... ya hicimos este... por último... tienes que hacer este... intercesta con este pan... y lo que yo les dije... esto hay que al final... en tres casos... se unido... esto unido con esto... unido con esto... unido con vasil... de cada uno... quedó claro... vean que fue el más largo de todo... pero al final... se puede aplicar... más de lo mismo... voy a escribir... ahí el caso 3... mientras que termine de... caso 3... la relación positiva... sería... x más 5... sobre... va a poner x más 4... una vez... ¿ok? vean que aquí... x más 3 más 1... sería x más 4... mayor que 1... ya puedo probar... el siguiente... esto no se aprende... tipo matrix... esto se aprende... con práctica... haciendo ejercicio... aquí no es que... bueno... quiero manejar un helicóptero... y bueno... nada... con el conocimiento... ya lo sé... si fuese así... todos fuésemos ingenieros... ya a los 17... ok... eso no es así... aquí es... entender la teoría... entender los conceptos... y practicar... de la única manera... matemática... no se aprende... hay gente... mongólica... que agarre el libro... y empieza... si, si... ya estudié... se pone el examen... fue lo que yo leí... o sea... uno tiene que practicarlo... se va a ocurrir... vuelvo en ese entonces rato... x más 5... sobre... x más 4... menos 1... mayor que 0... x más 5... yo recomiendo... siempre hacer esto... para que eviten... morir por... algún signo... sería... x más 5... menos... x menos 4... sobre... x más 4... mayor que 0... x se va... 5 menos 4... se da... 1 en el numerador... sobre... x más 4... y este no le va a hacer... cementerio... ya van a ver por qué... en este caso... yo hice cementerio... ¿se acuerdan? que quedaba... 3 sobre... x... más 2... ¿no? pero aquí... tú puedes decir... lo siguiente... oh... esto es el despejo... en el numerador... siempre va a ser 1... siempre va a ser positivo... para que esto sea positivo... va a ser la multiplicación... el signo del 1... con el signo que me de eso... entonces... si este pala... me da negativo... más por menos... menos... si este pala... me da positivo... más por más... entonces... me interesa nada más... el signo de este... si quieres hacer... como en el caso 1... pero aquí es indiferente... vean que... x más 4... que lo hace 0... menos 4... ¿cierto? si... menos 4... valores de aquí para allá... positivo... si... menos 4... valores de aquí para allá... negativo... mayor que 0... abierto... este pan... abierto... aquí quiero yo... que sea mayor que 0... desde menos 4... hasta... infinito positivo... así... este pedazo... si no... abran el cementerio... echan para atrás... el video... en tal caso... echan para atrás... su cabeza ahí... lo hacen como lo hice aquí... ok... entonces... solución para el caso 3... desde menos 4... hacia infinito positivo... ¿quedo claro eso? esos son los valores... de x... que tú... puedes usar... para que este pala... nada más... sea mayor que 1... ahora tienes que obligar... que esté aquí... por lo tanto... lo intersecta con esto... es mecánico... pero... tengo todo en su lado... por aquí... y la solución del caso 3... sería... una sola recta... este... es desde menos 3... hasta infinito positivo... el menos 3... es... ya van a ver por qué... que también es súper importante... esto... ponerlo así de una vez... y la solución de ahorita... nos dio desde el menos 4... hasta... infinito positivo... este nos dio el menos 4... para allá... menos 4 abierto... por si acaso... mientras que el otro... es desde... el menos 3 cerrado... para allá... intersección... se empiezan a cruzar... por aquí en adelante... lo ven... el menos 3... está dentro del... menos 4... hacia el infinito... y el menos 3... es cerrado... y por lo tanto... también está... en el otro... que es negro... como el menos 3... está en los dos... cuando lo intersecto... este pan aquí... ya cerrado... si yo aquí... pongo mal... la definición... de valor absoluto... y pongo este carajo... aquí... como un... menos 3 abierto... aquí me quedaría... menos 3 abierto... y por el menos 3... no estar en el militar... o lo que está en negro... hacia allá... en la intersección... no tomarías en cuenta... el menos 3... y ya... la embarraste... porque aquí... ya cerrado... ok... pero es importante... que tú... hagas todo... de forma ordenada... paso a paso... y la solución... para el caso 3... solución 3... ponme por fuera... teléfono en silencio... sería desde... el menos 3... recuerda que esto... estaba cerrado... hasta... infinito positivo... hasta... esta sería la solución... del caso 3... que no cabe aquí... la voy a dejar aquí... ok... vamos con la solución... final del ejercicio... y ya nos vamos... caso 1... dio vacío... eso... lo vamos a unir con... menos 7 medios... hasta el menos 3... caso 3... dio desde... el menos 3 cerrado... hasta... el infinito positivo... solución final... lo puedes escribir así... solución... final... sería... vacío... unido con... bueno... vamos a hacerlo... lo más rápido posible... solución del caso 1... unido con la solución... del caso 2... unido con la solución... del caso 3... que la 1... nos dio vacío... eso lo vamos a unir con... menos 7 medios... hasta el menos 3... abierto... unido con... menos 3... cerrado... hasta el infinito positivo... si te das cuenta... unir con pasiva... bien diferente... te quedaría estos dos pedazos... y veas lo siguiente... el menos 3... no se usa aquí... pero sí se usa aquí... si lo estoy uniendo... va a ser... hasta el menos 7 medios... hasta el infinito positivo... entonces... mi recomendación... haga la gráfica... mi recomendación... es agarrar la gráfica... y tener... bueno... menos 7 medios... y el menos 3... el primer intervalo sería... este pedazo... desde el menos 7 medios... abierto... hasta el menos 3... aquí abierto... este pedacito... mientras que el otro... es... desde el menos 3... cerrado... por eso... me gusta hacerlo así... para ver si queda... con el relleno o no... hasta... infinito positivo... y si es la unión... de este pedazo... a este pedazo... observa que... si es el menos 7 medios... abierto... es un pedazo continuo... hasta infinito positivo... porque el menos 3... se usa... solución final... como se puede escribir... y lo quito... de aquí... para que me quede el ejercicio... solución final de esto... sería... desde el menos 7 medios... abierto... porque no se toma en cuenta... hasta... el infinito positivo... porque de aquí para allá... va a usar todos los valores... conclusión... cualquier número que tú uses... entre el menos 7 medios... e infinito positivo... sin tomar en cuenta este pedazo... y tú lo sustituya... aquí... y aquí... saque la cuenta de esto... saque la cuenta de esto... y luego dividas... y el resultado de eso... siempre va a ser... mayor que uno... este entonces sería... el conjunto de solución... que te permite cumplir... esta condición... y...